El había empezado a dar medidas de cohesión, de la más simple o la más media a la más trabosa. Había llegado hasta la presión preventiva, por eso, que no va a dar algo más. Ese tema lo va a dar él después, lo voy a cambiar, lo vamos a arrancar con otro tema. ¿Recursación? ¿Vieron? No. No. Por en realidad, yo necesitaría dar ahora la parte del proceso penal, pero voy a hablar previamente de recursación. Para que tengan idea de cómo hay que manejarse cuando arranca el proceso penal. Ya saben, los organismos que hay, nosotros organizamos el régimen, nosotros algún día no sé si es de acá, del centro, de los remedios. ¿Eh? Sí, aparentemente sí. Bueno, la semana que viene, calculo si se vuelve toda la virtualidad, va a estar bien. en España, en Murcia. Agarraron, hay una cuenta cerca de la playa, llevaronla bajo y cerrón a la playa, estaban todos los pibitos abrigados, porque está frío ahora en este momento, en la playa dando plazo. ¿Eh? Bueno, es que está fresquísimo. No se crea que hace tanto calor. Yo tengo mi hija que está allá y apresto, ¿eh? Pero aparte de ir en pleno mayo, fin, marzo, junio, y, uuuy, llega el verano. Bueno. ¿Qué pasó? ¿No está en pleno? No. No. Pero bueno. Eh... Bueno, no sabemos cómo vamos a dar, pero creo que en el primer año. El año pasado no tuvo gente de viola. Lo dejo ahí. Vamos a hablar de recusación. La recusación es un instituto que permite a cualquiera de las partes apartar al juez, o eventualmente al fiscal también, para que continúe, para que no continúe interveniendo en la calle. Este es un instituto que se aplica tanto en el juez civil, laboral, en cualquiera de los ciudadanos. La finalidad es entre la misma. Apartar al juez, al entender que hay algunas circunstancias que no le permiten, o no lo habilitan a que continúe la tramitación de la calle. A diferencia de lo que sucede en el juez civil, en el jurógena, la recusación, podremos decir que es siempre con causa. En cambio, en el juró civil, directamente a uno no le gusta al juez, o que sabe que es aplicado, que es muy exigente, mucha formalidad, o tiene un criterio determinado en ninguna cuestión, la parte actora, que es la que inicia el proceso, puede recusar a que directamente ponen, ustedes vienen a precisar la práctica dos, o la práctica uno, ¿no? Bueno, ahí fue, ¿vieron recusación o no? Bueno, recuso al titular del jugado, uno, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, le queda la recusa en la mitad, ¿sí? Claro. No me gusta nada más. ¿Sí? Sí. Bueno, en cambio, en el juro penal, el artículo 47 del código procedimiento, da una serie de motivos de recusación. de recusación. Antes, hace no mucho tiempo, se decía que esta motivos de recusación eran causales taxativas. Pero, curiosamente, se incorporó un nuevo inciso, el número tres, este artículo 47, y ahí la amplía la posibilidad de recusar en una causa específica, y sólo habla de motivos graves, de licores, de clareza. ¿Qué es eso? No sabe el concreto qué es, pero, teniendo en cuenta, motivos graves, de licores, permitiría que apartara al juez, igual que está. Es decir que, de ser taxativa hasta esta última reforma, ahora, ahora pasó a ser un poco una situación neta. Taxativa en cuanto a todos los motivos que permiten apartar al juez, si entre ellos queremos tener el interés concreto, haber intervenido a la causa, ser amigo o enemigo. ¿Qué es el interesado? Cuando el código habla del interesado, se refiere al estado, a las partes. El abogado no es parte. Pero, en muchos casos, hay situaciones en que el juez tiene algún, la situación de enemistad sobre el abogado. Y bueno, ahí le haría la posibilidad también de recusarlo o que se escuche el juez. Pero el procedimiento se ha dado más para el juez. Pero para el fiscal también se puede representar. Con las mismas circunstancias, pero el procedimiento se ha dado. Los motivos están todos. La resumen de los discípulos que tenemos en el pasado, hay tres en el ciclo, y ahí explican los distintos motivos, con sacrifidad, parientes, amigos, amigos, íntimos. En caso, por ejemplo, que la mujer, la esposa del juez, hace el cargo del sector, la misma cuestión. Los que no son valientes por responsabilidad, son alejas, que se van. En donde hay también la responsabilidad, hay que atrasar al trabajo. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es un procedimiento muy específico y concreto. Por eso tiene que prestar atención. El código habla de que se debe hacer la registración en la primera oportunidad que tiene conocimiento presenta el mismo. De ahí es que, ¿se acuerdan lo que les dije? La frase que, cuando hablamos de los jueces, de los jueces sobre todo, que cuando la causa, lo primero que hace el juez cuando queda radicada la causa del juez, hacía saber a la parte quién intervenía. Para, efectivamente, aplicar esto, para ver si hay algún motivo de responsabilidad o no. Si no lo hacía en ese momento, no hay otra posibilidad. Salvo, salvo que estas circunstancias, amigo, enemigo, a veces uno no la conoce en el momento. Entonces, existe la posibilidad de sentir en estas cuestiones, con posterioridad en el primer momento que estamos en intervención, y ahí, las plantea haciendo la salvedad, poniendo conocimiento que no la plantea con la salvedad, porque el juez se acaba de quedar ahora. Vamos a suponer, el juez que está interviniendo, y el abogado o el diputado, se pone la rara, y dice, no, porque aquí también el juez hacía, ah, hacía, sí, el hermano del, el juez, es muy amigo del hermano del que murió. No, no había nada, es que se termó. Bueno, ya pasó el tiempo, pero bueno, después de presentar una escrita diciendo que habiendo tomado conocimiento, justamente de que habría alguna relación de amistad entre el magistrado y un familiar directorado, y encima lo van a recusar porque no va a ser imparcial. Lo que se busca, el objetivo fundamental de la recusación es apartarle al juez la causa cuando se considera que no va a ser imparcial. Y acá presten atención porque el único que tiene que ser imparcial es un juez. El fiscal no es un parcial. ¿Por qué? Porque el fiscal actúa representando los intereses del Estado, mirando los casos también de la víctima. Justamente, representa al Estado para investigar que actualmente tiene que pedir una sanción contra una persona que ha cometido un juicio. Y que no hay facilidad. Hasta el punto, fíjense que la tarea fundamental del fiscal, muchas veces, es acreditar el hecho y, en plan, todas las pruebas que conduzcan a imputar a esa persona la anterior responsabilidad del juicio. Entonces, bueno, tenemos que la parte… Vamos a suponer que cuando hablo de la parte, me voy a recibir ahora al defensor. Me gusta ser más difícil. Se entera de que el juez tiene alguna relación de la víctima con un familiar directo de la víctima. Entonces, se presenta el escrito de registración. ¿Sí? ¿Cómo se hace el escrito de quién contiene? Es un escrito muy simple. Tendría el formato de una demanda, en la cual, en primer lugar, puesto en el cabezanito, en primer lugar, el anotar, abogado, tomo, polio, domicilio, correo electrónico, juiz, monotributos, grupos al niño, teléfono, todo. Todos los datos que tienen, hay que ver si demás. ¿Sí? En el cabezanito. En la causa del número tal, se diría que la letal por capa. Se arranca con el objeto. Igual que una demanda. El objeto vale que viene con la existencia a plantear recusación a vuestra señoría, por entender que se encuentra dentro de las causales que se utilizan en el artículo 47, el inciso tal, y ahí explican cuál es el motivo, no solo mencionarlo, sino que ha llegado al crecimiento de esta defensa que vuestra señoría tendría un estrecho, un contacto estrecho, de amistad con amistad directo de la víctima. Y además, más solo es el objetivo. Segundo punto, las pruebas. Hay que indicar todas las pruebas, ofrecer todo tipo de tipo de pruebas, que sirvan para acreditar este víctulo. Entonces se ha dicho que testigos, filmaciones, grabaciones, fotografías, todo. Por ejemplo, ustedes están diciendo que el juez es amigo de su familia de la víctima, bueno, acompaña una foto de una fiesta de casamiento, donde la ven al juez a las 5 de la mañana, le veo alegre, brindando con el primo del muerto. Pero ahí no pasa el juez. Pero hacia adelante el tiempo. ¿Quién pone? ¿Otro? ¿Otro? En adelante. ¿Otro ansioso? No, 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 no. No hay que ver. Ofrecen la prueba. Todas las pruebas. Entonces en este territorio le quieren que sea parte porque consideran que no va a tener la objetividad, no va a tener objetivo ni imparcial a la hora del juzgamiento de la ley. Se presenta y se presenta a toda la prueba. Se presenta al mismo juez. El juez tiene dos alternativas. 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 las noticias que hicieron la pedida, los defendieron, son tratados de los compromisantes. Seguirán. Bien. Digo, mirá, se hizo la realización, después nos hizo el lugar, está bien, porque está bien, ahora tenemos una relación, pero en un momento está en defensa. Está acá la causa. ¿Cómo que está acá? Porque dice que no se dio, porque se no hace dos. No, se no hace dos. Bueno, justo coincidía que tenía una alumna que estaba buscando en ese momento, que trabajaba en el cuadro que estaba en la frente. Me acerco a... ¿Puedo decir que tenía un código? No. Mirá, es que el código tiene que decir que hubo una modificación, en el cuadro. Digo, la realidad es. ¿Qué significa? Si quiere la manera general, no sería actualizado. Por eso digo, en el cuadro que está actualizado, ¿qué dice el código? El código nos dijo que la parte tiene que apelar. Entonces, el código dice que el oficio se llevará a las asociaciones. ¿Qué oficio? No sé si se queda claro. Le digo. Me dice que el jueves resolvió no aceptar la organización y el que oficio tiene que llevar la asociación. No sé si me peleaba. Me sentaba, me sentaba, me sentaba, me sentaba, me sentaba. No sé si. Me sentía todo. 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 ¿No ves? Una causa. Tiene una causa importante. Cuatro o cinco puertos. Había visitado. Había visitado durante varios meses. En un hecho de una persona en el restaurante de la ciudad. Y había visitado, estaban visitados todos con defensor particular, a la posibilidad de omitirles. No había tenido el fútbol. No había tenido el ofrecimiento. Pero, es una causa que tenía mucho cuidado. Y le digo. No. 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 a hacer un pico no, pero la cosa no se dio ni casa si de las italianes no se la cura de la clase no, no voy a jugar la vez a entrar no, no, no está la clase bueno, también es la cosa no, no, no es una manera de ponerse la fiscalía por acá con un cabo sabedadito con otro acá y en mar bueno bueno el mar el en mi casa. Voy al juez, y cuenta, no, no está, en la guarda, el grito amado a la cámara, el grito sexual. En la causa había salido el día en el hígado de la fiscalía número 6, había su hogar en el cielo. Indudablemente, en el transcurso se topó con el tren de las pernivas. No sé por el cual, se desapareció, la causa en la interior de estaba, cuatro cuerpos, no sé cuánto he escuchado todavía, a las dos de la tarde, no, dos me acuerdo, hasta la una no estaban en el tren de la otra. Pero, ¿qué pasó? Todos, al otro día, les estuvieron en viernes, en sábado, en lunes, ¿qué pasó? ¿Por qué escribiste eso? Porque no me gusta que me tomen de voz, y que me hagan ir y venir como el que sigue, para, no querés anunciar la causa, ¿no? Siempre acostúmbrense a no patalear, porque las palabras se me llevan dentro. Cambio, cuando uno lo haces escrito, alguien lo va a leer. Volviendo a esto, el juez tiene que, de oficio, llevar la necesidad. ¿Y en la cámara? ¿Qué pasa en la cámara? En la cámara, se lleva a cabo, un pequeño, mínimo, judicial, en el cual concurren las partes. ¿Y qué son las partes de este proceso? ¿El pequeño o no? ¿El juez le está abierto? ¿Eh? ¿El juez le está abierto? Exactamente, muy bien. Las partes son, el juez deja al ser juez, para hacer una parte, y el diputado y el defensor, en otra parte. Y ahí, en forma oral, y en forma rapidísima, porque hay que tener en cuenta, que prácticamente, la investigación está parada, porque, no se sabe, se fue, cuenta con la autorización, jurídica, para que intervinen, entonces, que se van a hacer, medidas, que eventualmente, ni a manera, se pueden funcionar. Entonces, por lo general, la práctica, el código no lo dice, pero la práctica indica, que se produce, una paralización, momentánea, de todo el acuerdo. Y cuando haya tenido, la visita es rápido. Y ahí, en esta audiencia, que se lleva a cabo en la cámara, ante los dos camaristas, va la parte recuchante, aceleratora, y manifiesta, pone los motivos, ofrece la prueba, y el recuchado, en este caso el juez, se pondrá en su posición, porque no acepta la visita. Y ahí, se resuelve. Queda, tancada, a la dirección, y se resuelve, en forma definitiva, si se acepta, o no se acepta la visita. ¿Se quedó claro esto? Ahora bien, en el escrito de recuchación, y esto no se lo mencioné, pero se lo menciono ahora, que quede bien grabado, hay que hacer mención, que si no lo hace, no se puede, no se puede pedir, por eso hay que pedirlo, en el momento que se efectúa la registración, uno pide, en primer lugar, separar al juez, que esta es la finalidad, porque considera que no va a actuar con un parcialidad. Y en segundo lugar, pedir que se despegue la nubilidad de todo lo actuado. Todo lo actuado. Desde el primer día que comenzó a intervenir el juez, considerando que se pide la nubilidad, en base a que el juez no era, no contaba con la capacidad moral, o idónea, o tenía intereses, económicos, o lo que fuera, por lo tanto se pide que se despegue la nubilidad de todo lo actuado. Pero eso hay que pedirlo, expresamente, en esta primera oportunidad. Porque si no se pide, se convalida todo. ¿Y qué puede pasar? Que la cámara haga lugar a la registración, es decir, no, evidentemente, el juez es amigo del familiar directo de la nubilidad. Hay que separar. Pero si la parte recusante no pidió la nubilidad, quedan siguientes todos los datos que están listados en este momento. Esto tiene que ser importante, que es pedir expresamente que se despegue la nubilidad de todos los actos en los que ha intervenido el magistrado. Si no, puede ser que se despegue la nubilidad de la nubilidad, salga bien la registración, pero no lo pidieron, convalidan todos los efectos. Les quiero aclarar a este tema de registración, a tal punto, tienen que tener en cuenta ustedes, cuando comienzan a intervenir en una causa, que el juez no encuentre incluso en alguna de las incisos del artículo 47, si es amigo, enemigo, deudor, de la verdad, todo como fiscal, de la casa, hay un montón de situaciones. Pero cuando no encuentran ninguna, queda la posibilidad, queda la posibilidad, de este último inciso, número 13, que es por cuestiones graves de pobre, de mi cadena, de que ahí uno mete, después juega a su lugar, bien, no a su lugar, es más difícil de probar. Pero en el resto de los casos, con todas las pruebas que uno pueda aportar, puede ser cualquier tipo de prueba, documental, informativa, fotografía, audio, textivo, todo, para la mentira que dice que el juez es amigo de él. ¿Se quedó claro esta registración? Bueno, quería hablar de este tema para después arrancar. Hoy vamos a hablar de, vamos a comenzar a hablar de las partes del proceso penal. Ya venimos, como es la estructura del proceso penal, los distintos organismos, fundamentalmente acá hemos lo detallado, ahora vamos a hablar de la estructura, de las partes del proceso penal. De las partes del proceso penal. Vamos a arrancar el final con el Ministerio Público Fiscal. A raíz de la implementación del Código Actual del año 98, se produjo un cambio gráfico fundamental en el proceso penal en cuanto a las partes del proceso. Anteriormente, la figura penal era el juez. O incluso, que se lo ha bajado en la investigación de él, y también era un colaborador directo, pero en un segundo plano. Que más o menos es lo que existe de hoy en día, en la justicia penal. Hoy. También el código que ha dicho, que se debe cambiarlo, que se debe cambiarlo, que se debe cambiarlo, Pero en la justicia federal, en cualquier proceso penal, tiene el conocido. El juez o el fiscal. Por lo general, el juez. Bonavio, Cancó Corral, el Chau, el Cámara de Tata, el juez, el Ida Estrellita. Y el que está al lado, un poquito más bajo, el fiscal. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, esta situación era hasta el año 98. Pero a partir del año 98, existieron los roles, y la estrella estelar, el rol protagónico de esta, de los que es hoy en día, el proceso penal, está a cargo del, el ingenio público fiscal, presentado por el agente fiscal. El agente fiscal, junto a las luces, la es el especial. El artículo 56, establece, ¿cuáles van a ser las funciones, obligaciones, facultades, de la gente fiscal? En realidad, este artículo 56, ya, comienza con una, con unos términos, de nada de esto, en esta realidad. ¿Por qué? La de 56 dice, el agente fiscal, lo vamos a ir a denunciar, nuestro artículo para que vea, como funciona la práctica, una cosa, lo que es el código, muy interesante, es lo que dice la práctica. Dice, ¿a la policía en función judicial? Mentira. ¿Por qué mentira? Muy bien, no hay policía, ¿a quién va a dirigir? A nadie. Así es, fíjense usted que, intención y voluntad del gobierno, debe de dar la policía judicial, 22 años, año 98, no, más, vamos para 23 años, que está implementado, está vigente este código, que se debe a crear la policía judicial, pero no creo que sea tan difícil. Pero bueno, como no hay voluntad, no hay voluntad. Es decir que, no dirige ninguna policía, en función judicial, y practicará, la investigación penal preparatoria. La realidad que practicará, la investigación penal preparatoria, es un anhelo, una expresión de deseo. Porque quién es que investiga, la investigación, visto a mí, quizás, nosotros vamos a ver, lo que vamos a ver. ¿Han visto algún fiscal en la casa, investigando, interrogando a los tíos, o eh? ¿Qué es el que va a cabo, la investigación, porque no tiene que ir? La policía, la policía. La policía, intervenía antes, interviene ahora, y la intervenió después. ¿Verdad? Nunca. Todas partes del mundo, tienen que investigar. Entonces, yo siempre le digo a los fiscales, que la policía tiene que tener, un plato, vuelve. Porque, de eso, nos van a decir, aposta, nos van a traer toda la información, vamos a suponer, que viene, que le hagan la policía, sospechada, la corrupción, o todo fuera, que el innovador del robo, se le apaga en un auto, plato. y le hagan un auto negro. Pero, la policía, escribió, que se casaron un auto blanco. Y en el asesivo, la asesiva, no, se casaron un auto, negro. Pero, en el asesivo, cuando van a declarar, los postes de lugar, es mil leyes. No leyes, ni leyes. Cuando le llegan a la policía, y cuando le llegan a la cita, al día, y cuando le dicen, no leen, tienen tanto nerviosismo, tanto miedo, que termina, que quieren leer, no, también, 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 en la cita, en la cita. Esto vamos a dejar eso, como la cita. Entonces, detienen a los chicos, en un auto, negro. Y la policía, y los testigos, tienen que ir a un auto blanco, y están los dos. Y dicen, con qué, pocos, sin ganas. Y, pero, hay que tener buena relación. Pero, hoy en día, la policía, su casa, el fiscal está acá, y, ha habido casos, del fiscal, el único, el que da la noche, y se cumple la actividad, que no, y, ojo. Entonces, el pongo, que hay que tomar la declaración, la fe, lo aconseguen, y, 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 cuando van, mandan a la casa, a la infusión, vencían, a la derecha, a la comisaría, etc., y, no, mandan a pedirlo a José María. Y estos tres testigos dicen, no, María, yo estaba con Carlito y José, cuando pasó el hecho, y los viernes, los tres, y, en el otro también, que estaba con dos, la mujer, que de tres personas, hay nueve, que le dieron el mismo. ¿Qué es lo que corresponde? La policía tendría que decir, bueno, vamos a tomar estos dos testigos, para acreditarle, más uno, y uno, los dos testigos. Eso es lo que se debería hacer. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? La policía le toma a José, a María y a Carlito, tres, puntero, y devuelven a la casa de la fiscalía. En la fiscalía llega, a los tres, cuatro, cinco, seis días, ¿quién está pasando la información a, a la clase de su compañía? No, Mastra, no me contestaba, perdón. Ah, no. La policía le manda a la casa a la fiscalía, la fiscalía la leen a los tres, cuatro, cinco días, si no, lo hay detenido, y está, libertad, más días, y todo, advirtiendo de que los testigos hacen mención de que había otras personas, vuelve a la causa de la comisaría, lo de hecho que se interroga a las personas mencionadas. Se fue y volvió, se volvió hace un mes, en un medio, se volvió a solucionar todo el formato. Y así dice, fíjense, todo, la demora real, ¿por qué? Porque hay esta situación de desconfianza que yo ordeno esto y si tiene que hacer esto, y ustedes tienen que sentir esto y no tienen que pensar. Esto es lo que sucede en el día. Entonces la causa va, viene, va, viene, va, cuando se tiene la cuenta uno pasa el daño, sin desviniendo, sin desviniendo, porque tampoco es que llega la causa a la convicción de esto, ni corriendo por la distancia. no hace tiempo. Lo mismo pasa en la fiscalía. Llega a la casa, no, si se va, llegue, es que se la espacione. Bueno, no se la vuelven a aclarar entre 15 días, y no hay, no se hiciera como pasa hoy en día. No, este grupo de la burbuja no vino, porque en realidad, somos 10, pero venimos 5, y los otros 5 se quedan en la casa, pero los chicos que se quedan en la casa, tendrían que trabajar. No, bueno, pero bueno, no trabajamos. para que se les paga. Esa es la realidad hoy en día. Entonces, uno ve después, y se pregunta, ¿cómo puede ser que la cárcel de morir tanto? Y morir tanto, porque para tomar las 6 personas, tardaron 1,5 o 2 veces. Para tomar otra prueba, en este cuarto, cuando tiene la cuenta, se tardaron 1,5 o 2 veces. ¿O es detenido o sin detenido? No hay ninguna, el elemento de las trazas de las personas que prueban las personas. No se dice que va a decir a la policía, no se puede ser, y eso no lo hace. Lo que, siguiendo con este artículo 56, el segundo párrafo, que es uno de los puntos más importantes a mi interior, etcétera, que debe cumplir el fiscal. por supuesto, lamentablemente, en contadísima oportunidad, de dar el cumplimiento a esta normativa del segundo párrafo. Él dice que el fiscal debe actuar con un criterio objetivo, aún a favor del diputado. Es casi un milagro que el fiscal actúe a favor del diputado. Tiene que ser totalmente clara la situación de una irresponsabilidad que no tiene nada que ver el diputado para que el fiscal gira un sobrecimiento o ponga a favor del diputado. Muchas veces me ha pasado que la causa no da para más. Hay que licitar un sobrecimiento. Uno va a hablar de si por qué no se dice el sobrecimiento o no me voy a hacer el mismo vos y yo al hielo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el escrito que presenta el defensor es un escrito con un interés concreto a mí no me importa si el cliente lo hizo o no lo hizo. Es algo que quiero tratar de mejorar la situación. Si cometí un delito y sale absuelto o detenido es un tema de él. Qué bueno el defensor. Pero eso de una escritor fiscal es concluyente. ¿Por qué? Porque él investiga establece hasta dónde se investiga establece qué se investiga a quién se investiga y cómo se investiga. y si viene el propio fiscal a decir no hay elemento no se puede arreglar, no hay circunstancia que acredite en la autoridad o la responsabilidad digital, ya está. Quiere estar a cargo de investigación. Y el mismo instructor judicial en este caso está diciendo no hay prueba, no se acredita el hecho, y se cierra. El juez de garantía mira de otra manera. En cambio si lo presenta el defensor ya es que el director lo contante de los clientes mira el defensor tiene que pedir por eso ustedes cuando yo veo que a ustedes les gusta penar pero tienen todavía una situación no pero defender un descuente defender a vos se mató defender a este no está bien no está bien yo lo digo porque yo apuro algo en lo que hace el siguiente si no lo siento si no lo siento yo te voy a defender otro eso me tiene que hacer una cabeza de buena manera esto digo que está bien hasta el punto cuando te corté el otro día ¿te acuerdas el mensaje de la decisión de robar la entrada? yo tuve como una semana diez días bloqueada efectiva yo me decía esto no es ingreso pero si se aprendí ¿me tenia lo que lo que tomara mi casa lanzaron los hijos se logró mi esposa y tú lo que no te doy esto no te doy qué bueno un poco me es buena cuestión de que es fuerte pero le planteé la situación que inculcó a mi vida es escenar yo no apruebo lo que me tocó después hay detimientos en un momento que al tanto que estoy en casa pasa un oficiero haga un delito y dice un delito con mil gestos de riesgo una situación normal común que decide alguna persona que está imputada un delito que se pruebe o no se pruebe es otra circunstancia no siempre la persona que está definida por un toro hay circunstancia que se denuncia hay delitos que están más o menos de moda indeterminada en la vida y bueno hoy en día perdón hoy en día delito de violencia de género que tiene abuso sexual o sea y en otra época eran los delitos de robo pero uno que tiene una diferencia en la cabeza que el abogado no es que no le importa está de acuerdo el abogado es una persona común que tiene los mismos sentimientos de impotencia muchas veces ante la presencia del delito pero que tiene que detener a la persona que da otra no le dice que sea laboral administrativo a la otra pues ¿cómo? ¿cómo? eso lo tuve que cumplí toda mi vida arranqué cuando me recibí yo me recibí como el jefe alterado y arranqué con contradicciones policiales prostitución fuego domingo por el centro básico eh de hacer prostituta de hacer jugadores un un otro 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 para cualquier razón así no 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 tuve entrada a un domicilio que me vino que ruido va a ser no al contrario me acuerdo que una primera causa me vinieron a ver por la familia del particular administrativo en un domicilio entonces eso la había voy a ver la causa mira cuatro años me dice doctor que en esta entrada antes había un tipo de fe usted va a arrancar con esta causa si la vengo a dar antes porque hay dos invitados y tienen abogados en el fondo en unos brotes eran en ese momento razonas que era un abogado muy enorme ahora el padre el padre de esta hora la en el campo y creo que Vallejo el abogado también que en la vista un estudioso cumple en ese momento estoy hablando hace 55 años y yo era pichi que recién salía a la facultad que no tenía ni idea del mundo y bueno viene un día el abogado y dice doctor usted que está representando a la vez no hay nada en esta causa en esta causa se cierra en dos meses ah bueno si tuviese normalmente por la causa entonces uno cuando se recibe a los jóvenes que no va a la causa grande porque ya sabe y en el otro lado aparte que ya tiene un abogado que se escribe y todo es muy bien entonces una barraca solo una barraca tan importante y bueno cuando decimos voy a parar al estudio de un abogado bueno estamos hablando de aplicar entonces lo más importante de este artículo se puede que es el aplicativo de un criterio obtenido cosa que es difícil una antigua y cuando no hay nada importante o que sirva para que pueda obtener responsabilidad y nada en la cuestión y bueno la vida de bien que es lo que a qué lo que tiene que ver que es que está todo que está no hay una tragedia y no porque dice la calificación tengo una causa ahora porque yo le cuento la realidad para que quede bien una mujer denuncia la de pareja se recibió como cuatro denuncias cuando la última le dió primero una denuncia por abuso y le había tomado a la mitad después la de la gente ya se hizo el acercamiento fue una buena causa para que si vos no había nada empiezan la revinculación entre padre hija familia todo cuando ya estaba por la arrancar otra denuncia hace tres años que no la vea la hija con la predicción del acercamiento que nuevamente la había tocado la había policiado para toda la familia que no la acabó bueno siguiente pero no la vea suerte no la vea suerte pero mi mamá es la que permite tener un acercamiento el día de el día supuestamente decía que me le dije estaba en otro lugar tengo un mensaje de mandar que para esta clase es así la barrera de la nena que tenemos hermanitos que hacer entonces creanme que no la veo acredité los mensajes donde estaba donde vinieron la gente que estaba en otro lugar de la ciudad no hay nada 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 ¿qué vas a buscar? y no porque a ver si mandó los mensajes que van a ver si lo van a denunciar capaz que estaba en la misma calle y mandó un mensaje para tener una cuartada pero si cuartada le dije aparte ni la voy a denunciar te vas a ver lo van a denunciar diciendo que ese día y entonces en precaución él tenía entonces ahora mandan a verificar si es posible determinar con las antenas la ubicación del celular ese determinado día por lo tanto la persona imputada con la causa abierta con iniquitas en nada entonces ¿qué es como acá este criterio objetivo ahora a favor del invitado o qué queda el artículo 56 continúa con el que provocará racionalizar y lograr eficacia a sus intervenciones aplicando los criterios de oportunidad durante cualquier etapa del proceso acá habla de cualquier etapa del proceso pero en la práctica hay un montón de situaciones que está establecido que una en un determinado momento se puede aplicar el tema no hay en cuanto a los medios de oportunidad que tiene el fiscal como herramienta para optimizar su intervención es la en primer lugar el archivo el archivo hay más las de archivo ¿lo han visto esto o no? archivo ¿vieron? el archivo el archivo sujeto a condiciones y el archivo jurídico y después el archivo en los casos especiales que hay tres casos puntuales después lo vamos a hablar del mismo este es el criterio de oportunidad es determinar que la gente fiscal archivar de forma provisora la investigación cuando considera que no hay suficiente elementos o beneficios para acreditar el hecho o para acreditar la autoridad y responsabilidad del fiscal esta es una solución mágica una herramienta que utiliza bastante la persona que utiliza el momento que una persona viene y dice ella es una un estafador pero una vez esta se tomó esta y no se puede adquirir bien porque en el respecto de otro hay una prueba y una sospecha de que quizás leía el autor de la maniobra de alta con la sospecha y con la prueba el fiscal llama el director viene ella y dice el día que a mí me imputa el delito yo estaba bajando en la barra en una barra de Barcelona de razón por la cual yo no pude ir a la ciudadanía a fumar mis documentos no fui al barco no porque no temo y agredito por el pasaporte cuando la gente en el hotel y cuando todo que estaba en la barra de su versión hizo su defensa técnica material la primera oportunidad de defenderse y quizás la derecha de esa diferencia que bueno que sea duda porque es una causa que mala ayuda es muy difícil de tener una certeza negativa de que no intervino o ante la luna después de la interrogatoria de la prueba después ya tiene que caminar que hacer garanteo de lo que hay que es lo más importante para ver si le sirve para una registra y si no le sirve tendrá que tener un soprecimiento pero como le dije recién el soprecimiento no estoy tan convencido pero cuando no está tan convencido la la herramienta más simple de todas archivos entonces bueno tenemos dentro de la herramienta que el interés público fiscal tiene que tener nuevo el archivo segundo lugar la situación de justa prueba tercer lugar un juicio obligado es decir estas son las alternativas o herramientas útiles que tengan el interés público fiscal para optimizar los recursos y el debido a funcionamiento en la causa lamentablemente no se hace hay muchas causas solo que de afuera y es día barro que todos entiendan de adentro que tienen que resolver por ejemplo una sesión estudiante vamos a decir que vos ahorita ahora y estamos un año un año y medio hasta que se hace la registritoria se hace la firma cuando entra no sabe que no tiene antecedentes tiene seguro ahí existe la posibilidad que el seguro lo prepare y al final se le hizo prueba ahora y listo pero no está un año y medio hasta que se le hace la requisitoria después la registritoria se realiza la cárcel en un tribunal en un juzgado correccional y cuando está en el juzgado correccional la de acuerdo al 3 una solución alternativa bueno vamos a hacer dos años de situación de juzgado dos años desde ahora ¿es los dos años que pasaron? no no ¿dónde estamos? dos años de proceso dos años de suspensión para que se ponga para que agotar el plazo de la suspensión y recién ahí terminaría la clave cuando de entrada se podría tener una suspensión cuando fue listo hace dos meses bueno y ahora más dos años todo esto lo puedo porque cuanto más esto es como siempre se dice arriba revuelto delante del dictador cuanto más memores cuanto más trabajo difícil crean que van a estar más fiscales más jueces más empleados que pasaría si fuera todo no así el trabajo que hacemos el empleo 4 no es necesario que haya hoy ya todo mal es complicado porque uno tiene que ver la gente imagínense que tiene una causa de la policía de su esposa lo asiste es la hasta los dos años tiene dando vuelta la causa que quedan dos años más tres años más de la actual pacificación que cumplió es una causa que tiene un acuerdo que hicimos una pacificación que hace tres años es una situación y ahora se da por la locada le dicen ahora después después cuando no podía hacer más por la ley es la posibilidad de utilizar estos criterios alternativos en cualquier etapa no implica que tiene que estar la causa ya para acabar el profesional pero finalmente después la interna es una situación es una excedente es una seguro reconoció de eso y no va a ser condenado y después dentro de los años vamos a hacer lo mismo todo un desgaste papel de trabajo de un montón de gente juzgado fiscal policía notificación pero bueno es lamentable que la excepción por eso es cuando una causa tiene 5 años 6 años cuando tranquilamente pudiera estar unos meses y tener la excepción sin 5 pero ustedes se viene quejando pero es la realidad es que uno cuando vea más de estar como funcionan esto rápido entonces yo había hablado con mi hija esto cambié la otra que tenía transferencia de estrada y aquello mi hija que tiene un tiempo en Nueva Finlandia compre un auto van a una oficina de correo sellan el trazo de compra venta del auto se hace por solicitar una copia para una de las partes y la otra en el correo y a las 48 horas abonando 10 dólares 8 dólares tienen su domicilio y la transferencia de acá hay que pedir turno acá hay que hacer todo 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 policial esto aquello y por supuesto pagar fortuna fortuna que para qué para plástico porque es plástico nada más porque el título me lo mata en el día digital y después todo lo voy a cargar en el sistema 80 también esto por un plástico nada más un plástico caro ¿no? lo quiero una es lo júria que tiene una seguridad bueno entonces tenemos que la oficina oportunidad tiene la facultad después el perdón del fiscal de aplicarlo en un retórico en cualquier momento del proceso también dice en el artículo 56 que es importante y acá reconozco que es así es que el fiscal es la libertad del criterio al investigar no conozco el caso o si ha habido puede ser teata pero no es público podríamos decir que el fiscal tiene una libertad de investigación y no conozco casos de caixa percibida es un tipo de presión específica o que se leen una causa para que tome alguna u otra medida de acuerdo a alguna presión de fiscal generada o de garantía muchas veces lo dicen pero la causa lo queda plasmado de acá por lo general de la libertad investigativa hasta el tiempo que se reciben el activo el crecimiento después quedará que sea ratificado por la Secretaría General pero en principio los ficales tienen un amplio libertad de investigación y solo se guían por algunos protocolos de actuación que son dadas las instrucciones generales particulares que da el fiscal general para los ficales de ese departamento publicitario esto es en cuanto y después tendrá que controlar las cuestiones de competencias tendrá que controlar los plagas y todo eso para la buena marcha de la investigación internacional de esto es cuando a las impregnaciones establecidas en el artículo 5 del 8 el artículo 59 acá hace un chato porque el código es un tamboraje 57 que sería lo correcto no metieron en el 56 y clase de archivo porque estamos hablando de las funciones de descarcer de bolsa chico está que no se merece la posibilidad muy bien junco ahí está el 59 también continúa con interacción tendrá la siguiente y vuelve a insistir no mire y practicará y hará practicar la investigación tan acá ya por lo menos está reconociendo que va a ser practicar no que va a practicar como era tan contundente en el artículo 56 acá el 59 dice hará practicar la investigación y la preparación puede insistir con la policía solicitando las medidas que consideran el ciudadano ante los jueces o ante cualquier otra autoridad este artículo 50 del 9 acá se produjo una pensión o una facultad extraordinaria de tener autor lugar en el Ministerio Público Fiscal fue a raíz del caso Bloomberg ¿se acuerda Bloomberg? fue esto lo que nos ha confirmado acá ahí una pasión de títulos para todo orden bueno apareció aquí a un médico que lo enseñó yo enseñó grupo pero bueno entonces no es parece que fue el padre de un joven que se tratara en la parte ¿eh? Año aproximadamente de 2000 la región se hizo una movida gigantesca el hombre que se movió sin tierra los políticos aprovecharon la bondeada y en esa época cada gobernador buscaba mano dura la provincia y bueno cambiaron un montón de artículos en cuanto a carcelación para que sea más competitivo en la investigación pero bueno los que hicieron la reforma pues necesitamos la colonia primero necesitamos la época tecnológica de i-fax de teléfono de mail un montón de herramientas tecnológicas que no se necesita estar cerca para que funcione rápido porque la finalidad es que funcione rápido todo la policía le decían al fiscal y al fiscal inmediatamente al jueves de garantía estos se habilitaron como medidas extraordinarias dos funciones totalmente inconstitucionales totalmente carentes de su estudio pero bueno son políticos no podemos presentar lamentablemente dependemos de los políticos para que dispongan todas estas herramientas que van a guiar después el funcionamiento de la vida de la sociedad por y donde es si quieren facilitar de tener dos herramientas importantes por suerte que es la claro de por suerte estas herramientas no las utilizo porque saben que son totalmente importantes son todas las herramientas una es la facilidad que tenía el fiscal de mejorar hallanamiento sin la orden pertinente del juez de el presidente pero totalmente contrario tanto la constitución nacional como la constitución provincial habla de que la orden de llanamiento va a ser expediente por poco competente el fiscal no es juez aunque quisiera ser juez fiscal no es juez hay fiscal que es juez entonces le estaban otro grande esta patrulla y él consideraba alegando que tiene urgencia vamos entramos y realizamos dos pues tiene urgencia cuando la gestión de urgencia y cada fue doctor mire tengo una garantía de llenamiento tengo esta administración si la hago llegar te la mando por medio el camino ahora es como es eso es muy evidente pero no sé si vas a hacer algo que lo que pasa es que es que estamos en el artículo 24 se acuerdan en el programa de autonomía de defunción de reclusión en el julio pero no se aplica más o ustedes cuándo han leído últimamente que se ha ordenado alguien a la pena de reclusión cojen el club el cubre última pena de reclusión la porque la va a para atrás pero el artículo 24 tiene el código y esto también tiene el código actualizado lo van a ver lo tenés acá que pasó entonces ahí uno tenía que agarrar que no tiene código bueno está por suerte como les decía no se activa porque totalmente inconstitucional y qué pasó cómo fue el código entonces dijeron se habilita practicar para que entre efectiva el llanamiento sin orden cuando agregue cuestiones de urgencia esto es una esencia grande de los civil además cualquier cuestión de urgencia estaba por teléfono la vuelta en el inconveniente ahora después la autoriza entonces buscaron la vuelta como hubo muchas críticas porque los jueces imagínense los jueces que están fijadas que acción a pedido de paz encima la medida más importante lo pasaron por arriba entonces cambiaron un poco la relación del artículo y dijeron bueno y ya se volvió totalmente porque dice yo no tengo una orden de llanamiento cuando se tiene motivos de urgencia sin la orden previo conocimiento después de garantía el cual deberá valar dentro de las 48 horas de revisada la de urgencia el acto lo va a matar si tiene conocimiento después de garantía se sienta la orden después de garantía y listo eh cabrito cabrito puede garantía voy a hacer un allanamiento porque tiene urgencia y después te mando todo la porque ah bueno dale locura además nunca hay tantos en el por ejemplo cuando hay un allanamiento es para ingresar ustedes saben lo que es un allanamiento ingresar a un domicilio donde encuentra una persona que sea propietaria o no encuentra su voluntad que va a la policía golpea no se necesita un allanamiento para la policía golpea podemos entrar no pero la cuestión de urgencia no es igual la cuestión de urgencia era muy difícil y el juez de la urgencia se autorizaba no le costaba nada tener medio grama tener adaptaciones y ordenar también hubo críticas porque hacían que el juez de la ley que el fiscal no podía intervenir con su o navegar la cuestión de urgencia entonces en vez de que interviniera el juez de garantía que correspondía podían solicitarle una orden de allanamiento al juez de paz del lugar porque todo este fundamento era que en la provincia de Ursa había extensiones de tierra muy grandes que no estaban muy cerca de la fiscalía que tuvo garantía y entonces la fiscalía estaba en una localidad y después de garantía en otra no se podía conseguir rápida la orden de saneamiento y la dirección de la ciudad un despreocupo injustamente y los motivos de iglesia nunca hay tanta audiencia como para ingresar un lugar ¿para qué se ingresa un lugar? para dos cosas para detener a una persona o para buscar evidencia o eventualmente para las dos cosas buscar evidencia y decidir tenemos un lugar a una vivienda no tenemos la orden de saneamiento cerramos todo no es la orden de saneamiento ahí y si está la documentación y se desaparece bueno habrá sido mala la investigación que no permitió pedir antes de saneamiento o de última continuar rápidamente a su garantía que también es relativo ustedes fíjense cuando ha habido hecho grave en la ciudad por ejemplo mataron a un policero o se ponen mataron a un policero con un taxista a las 7 de la tarde y después uno ve y lee los portales y dice la mente está paralizando allanamientos por distintos sistemas de la ciudad entonces los que les voy a estar claro los que necesitan las pruebas después también decían háganme háganme después ya no la favor no se entiende como en tan corto periodo de tiempo se tomaron las testimoniales y solicitó el atendimiento porque ¿cómo funciona esto? la policía es un vestido entonces después la investigación le pide al señor fiscal de acuerdo a la investigación hemos tenido información de que en tanto municipio se encontraría la persona sindicada como autor del homicidio por lo que se pide conveniente requerir al juez de garantía una orden de la ley entonces con este obterio el juez el fiscal le manda al juez de garantía la señora el señor juez de garantía que en el marco de la investigación y de acuerdo a la información vinculada por los directores policiales daríamos condiciones de poder accionar un domicidio hacia la internet que se podría encontrar es un pasamaro pero todo tiene que darse tiempo y el juez de garantía con este pedido no es que el pedido siempre va a provocar la relacionamiento analiza que corresponde o no corresponde porque muchas veces no está muy claro el discípulo del igual ¿por qué? porque hay que tener cuidado de la sanidad porque se trata de la violación a una garantía constitucional en realidad dos delitos constitucionales básicos el delito a la propiedad privada el delito a la intimidad ¿alguna vez se va a un domicidio? ¿no es que se da todo prohibido? no fuera un tornado que es un ladrimento no sabe que es un ácido para violar esas garantías entonces ¿cuál es la otra? bueno 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 entonces que va a el sector lo voy a empezar a vivir a sector de 18 hacia el mundo lejos o sea que no lo no entonces esta es la primera excepción extraordinaria el juez el fiscal sin orden de asalamiento o en algunos casos contando con la orden del juez de paz ni siquiera es competente podía asalarnos por supuesto por supuesto se declaró en cuanto también todo porque ¿cuál es el fundamento? es muy difícil de asalto a usted no es un día vamos a poner el fiscal me pide la garantía doctor me pidió una orden de asalamiento bueno le mando por whatsapp las declaraciones la información el juez la mira y pone la orden y se la manda por whatsapp ¿cuánto demoran? 10 minutos entonces ¿dónde está el fiscal el juez? es muy difícil de probar el juez por eso que los fiscalos a esta herramienta que tienen no lo quitan ¿por qué? porque inmediatamente lo de censura tenía la nulidad de los actuados y caía todo caía el anulo todo el procedimiento y en consecuencia vamos a suponer que el ha detenido el secuestro los detenidos recuperaban la libertad y el secuestro bueno quedaba ahí pero la causa contra la personal desaparecía porque todo había sido así que esta herramienta extraordinaria no se y la otra también la otra herramienta que tiene es respecto a la requisa la requisa personal como saben para efectuar una requisa personal se necesita también orden después competente tiene el orden tiene el puesto presente el juez de artículo lo mismo que siempre hay que presentar el teilo escribir la documental acelerar la necesidad de la requisa y ahí lo de con respecto a la requisa hay que hacer una distinción una cosa en la requisa en una determinada causa respecto a la persona que está sospechada o la motil el bolso la frena el palpado y la otra es en una causa determinada cuando ya está en el marco de una investigación previa y el otro tema de la revisa es la necesidad actualmente cuando hay operativos de seguridad se procede vamos a poner para en el colectivo bajan a todas las personas les abren la motil a los palpan de arma bueno ahí no se necesita una orden de juez de garantía porque está este procedimiento en el colectivo está enmarcada en una necesidad previamente lleganada previamente procesada por las autoridades policiales en el marco de coccionar en forma preventiva entonces cuando es la parte de la policía si andras en el colectivo no te va a hacer callita nada nada a ver si está visitado cuando van en taxi se la paran cuando están diagramados en forma seria los operativos no te va a dejar de vivir ¿eh? ¿que caminamos también? caminando no tanto no pende la falta no pende caminando no tanto acá estamos hablando de los operativos previos de seguridad caminando no tendrás que presentar legal es una autorización que se está asistiendo no pero lo hace la policía de forma preventiva y avista supuestamente que ya está agramada previamente que no va a haber operativos de interpretación de control vehicular y de transporte a los inspectores actores preventivamente y controlar que no hacen ningún pasajero con periodo de altura de fuego de arma blanca necesitan estabilizar lo que no está habilitado es cuando paran de forma despectiva una persona o en el marco de una investigación directamente hacen una causa en la cual había un centro que había llegado a pescar en el marco del sur esta venga más bueno en esa zona había habido los días previos una serie de robos de distintas viviendas en la cual de tres o cuatro personas que se movilizaron en un auto viejo un o dos a un cimiento de la vida y debe saber ustedes bueno este es el sistema un buen auto pero el sistema viejo se movilizaron en este auto y entraron a robar a la vivienda bueno está hecho bien un día más nuestro vecino una rama que son los camiones estaban pescando habían ido pescando pescar nada y había ido a pescar tiburón no le pesca nada lo único que dije para pescar es que se unite una red o una cama nada más y me decían que ¿alguien sabe de pesca? no me decían que cuando se va a pescar tiburón hay que llevar un campano un arroz o un arma porque cuando se lo pesca el tiburón mantiene una sobrevida fuera del agua muchas veces a lo respecto de evitar que el tiburón lo muerda hay que cuando lo sacan le pegan un pan en la cabeza o un giro para matarlo si el tiburón está muerto porque si lo dejan puede ser que muerda alguno pasa y lo agarró en el pie entonces se lleva un parterbeck o un garrote o un arma para alivicar el tiburón estos muchachos habían ido a pescar no pescaron nada pero los paró la policía y los pechón se robó esto era una rama roja espectacular grandosa y el otro era un dos y cinco blanco nada que ver bueno los parán los requisas para la requisa el otro el otro elemento la mitad del procedimiento es testigo la extorsión el testigo acá estaban actuando en la plancha en la época de verano entonces el testigo actuó en la mayor edad cuando le tocó al más chico en la mochila del más chico contra el revuelve el único revuelve que era incubador para eso con su puesto lo del suelo la voz la clave que va a dar la necesidad lo que trajeron personalidad el número y no producto de la requisa le hicieron una causa acá hicieron una requisa encontró los rebuelve y a partir de ahí le hicieron esta leche a ver más fue era un rebuelve del viejo del abuelo de mi ser que funcionaba y bueno se discutió la novedad planteó la novedad y fue el cáncer lugar de la novedad de la autoridad y no como decía porque la policía había quedado excediendo 7 millones primero no había urgencia en la requisa crónica hay una urgencia como en el mejor de los casos de la autoridad y es cuando se encuentran las mochilas los bols lo que fueran quedan lacrados y después cuando se cuenta con la orden que juegan la garantía se abre pero en este caso todo es un grato ¿no? hay jueces bastante celosos en cuanto a las revistas que son bastante escritos en algunas oportunidades una causa no quiero que digan ah estoy de portando para que vean como es la realidad una causa que está que está por un que está ahí me salió bien ahora no me salió mal tres muchachos entro al río en la catenata a la vuelta con el shopping relacionado dos adelante y uno atrás son los que un chiquito más de unos porritos ya no es un ron pasó un patrullero a la cateneta llegó llegó la vuelta lo hizo bajar el detenio estaba estaba en el ron requisa detenirlo yo me tení morar cuando fui y medio de marihuana pero estaban adentro del agua para que estaba totalmente ilegal estaban en una posibilidad de barras estaban fumando fumando si sabían los policías si venían un cigarrillo o si venían aparte había visto fíjense que el auto estaba en el río sobre el cordón aquel de aquí el lado el conductor estaba en el bar la velera estaba fumando pasó la patrulla y miró el conductor que estaba fumando ¿te has imaginado que tenía droga estaba bien la sorpresa pero no 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 también la identidad en la requisitoria que fue detenido todo cuatro meses fue cuatro meses en la policía es uno que habla mucho de esta policía de esta policía por eso yo quiero decir que vienen acá y hablan para la jurada eso es una jurada o ser acá en la tránsula del profesional no esto sería totalmente nulo cuando él da las clases muestra cuando hay una nulidad estaban en la calle tomando un cobrito estaban adentro un perito no estamos con entrando nada ahora tenía un marrón también entonces te drogas ¿cuántas personas tienen su auto en su vivienda cosas que no corresponden no muchas veces le doy caso pero al final no se lo hacía otro el auto con tipo y otro pero así lo hacía digamos como si estás a la pública como no estaba el dueño del auto con todos amigos ¿cómo lo vas a proteger el antiguo? si se lo hacía en todo un maestro no acá fue tipo tuvo cuatro meses dando vueltas no sabía para dónde dibujar porque aparte me pulse de acuerdo a las explicaciones que se suele manifestar usted en las clases y charlas y gritos y gritos por eso digo acá de una y media a diez de la noche las garantías constitucionales a uno de ocho a dos de la tarde y vamos a ver vamos a ver bueno entonces también en la garantía se necesita siempre la orden de autorización del juez garantía en estos casos también esta herramienta no es utilizada por los fiscales porque ponen sumos riesgos de que el juez de garantía no convalide tanto en el relacionamiento como en la registra porque como les decía el juez de garantía tiene un caso de 48 horas de que han sido remitidas las actuaciones para convalidad por lo general no convalidad porque están diciendo no estás haciendo mi trabajo yo estoy quitado entonces para que los fiscales mantenga todavía el pedido el bueno pedido de estas medidas investigativas actuales garantías no se utiliza ningún dado que utiliza estas dos herramientas de en su caso y después dice que artículo 59 que oiga la condición de víctima desgracificada es decir tiene todavía con desgración este artículo no estaba tan vigente el tema de la víctima la revista de la víctima como si lo está hoy en día tiene también como facultad de el instalar la competencia efectivamente el juez garantía sea competente en relación de la materia de la distribución de los delitos y el encargado de llevar adelante el proceso por eso se dice que es el director del proceso penal en diferentes víctimas donde la actuación del fiscal es que decide la causa avanza no avanza se cierra no se cierra hasta el punto que tienen una cauda no mejor 12 años en la cual no se creía el juez de garantía no se quede con validar una sucesión de cita previo el fiscal estaba de acuerdo y tenía algún recero la víctima que el juez de correcional no estaba de acuerdo bueno el fiscal activo porque él quiere decir que es energía como es energía también es bien entonces la cárcel dice no no activo aún si se trató adicciones que en principio era más o menos lo mismo que la así que bueno se quedó claro esto con respecto a cómo vamos a seguir no sabemos si la semana que viene si querían las clases que se quede o no y tenemos que volver al Zoom espero tener más suerte que pagina y empezaremos a ver como el año pasado o casi el Zoom esperemos que sean por 15 días a ganar y después ver el tema ya estaba juntando los expedientes para que empiecen a trabajar pero por no no conocer bueno alguna duda le quedó claro todo eso ¿está bien? bueno brazo brazo Orme, Orme, Trata, López, también está abierto, López, 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 López Gracias. 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 Gracias.